Ay, que tiene la cabeza loca. Loca, loca, loca. Espero que las noticias de hoy, mi queridísimo Enrique Villanueva, no estén locas locas. Son de viernes. Bueno, estuvieron locas ayer, pero hay que esperar a ver qué pasa con el señor Trump, ya que le quiten el Twitter el fin de semana. Ay, que te quiten un ratito. Ya que le quiten la presidencia, mejor. Híjole, ya, ¿qué te digo? Básicamente. Oigan, lo que vamos a hablar en esta semana es... Bueno, hemos estado hablando esta semana sobre los líderes y les voy a presentar una cápsula de los líderes que hicieron sus fortunas desde cero. Pero, ¿cuál es el secreto para poder ser millonario después de la cápsula? Ay, sí me interesa. Sí, sí me interesa. Steve Paul Jobs nació en San Francisco, 1955 y murió en Palo Alto, California, en 2011. Un brillante informático y empresario estadounidense. Simplemente el padre del equipo de cómputo. Puede ser el progenitor de la compañía innovadora Top en los últimos años, Apple. Es el protagonista de los más grandes avances en la utilización de la tecnología. Todo esto se lo debemos a Steve Jobs, quien enfundado en un suéter oscuro y jeans, nos sigue llevando a lugares inimaginables. Bill Gates nació en Seattle, Washington, 1955. Es de los hombres más ricos del mundo, disputándose de vez en cuando el sitio. Microsoft es su más grande creación. Sin acabar sus estudios, con el sistema MS-2, creó una nueva perspectiva para la informática. Y después vendría Windows. Millones de personas han usado Windows. Actualmente es un grandioso empresario y sobre todo filántropo. Dos cualidades complicadas de encontrar. Mark Elliott Zuckerberg nació en 1984. No terminó sus estudios en Harvard. Es creador de una de las redes sociales que cautivan al mundo, Facebook. A los 23 años se convirtió en multimillonario. Cotiza en la bolsa, está casado y tiene un hijo. Sulaiman Al-Fajim, el jeque que llevó al equipo plebeyo a la realeza de la Liga del Reino Unido. El Manchester City funciona como una economía aparte. Tiene en sus filas a los mejores del fútbol. Además, tiene parte del New York City Football de los Estados Unidos. Elon Musk nació el 28 de junio de 1971 en Pretoria, Sudáfrica. Reconocido internacionalmente por ser cofundador de las empresas como PayPal, Tesla Motors, SpaceX o SolarCity, entre otras. Gran defensor del combate al cambio climático. De estos personajes, la fortuna radica en lo que nos dejaron para poder explotarlo. Para Imagen, Oscar Gallegos. Ok, y el común denominador en todos ellos, ¿cuál es? Es el gusto por hacer su trabajo. Muchos piensan que los millonarios se levantan todos los días pensando hoy voy a hacer 20 millones, 100 millones más. No, no lo hacemos. Te lo juro que no. Nuestro objetivo cada vez que nos levantamos no es generar dinero, es hacer lo que tanto nos gusta. Trabajar en los medios, vendiendo cosas, creando computadoras, etcétera, etcétera. Si ustedes hacen lo que les guste, por eso es muy importante, de repente, y lo decía Steve Jobs, si tú no luchas por tus sueños, vas a terminar trabajando para los sueños. Nosotros somos millonarios, pero de actitud, de corazón. Somos ricos en proteínas. Y cuando te das cuenta que el dinero es una consecuencia, creo que te dejas de preocupar y solito va llegando. Totalmente de acuerdo. Y mientras seas feliz haciendo tu trabajo, creo que es el mejor pago que haces. Es un regalo, ¿verdad? Y es que realmente el dinero es todo. Muchos basan que si tienes dinero, tienes la felicidad y tienes todo y el bienestar. Y no es así. Porque hay muchos casos de gente millonaria que lo único que dicen es tan rico que lo único que tienes dinero. La mayoría no son felices. Pero no hay que pelearse con el dinero. Hay que llevar una muy buena relación con el dinero. Creo que eso es importantísimo. Y no decir, no, yo no quiero. No, sí, sí lo quiero. Pero nada te garantiza tenerlo. Ya sea por una cuestión de la naturaleza, de una mala inversión, lo puedes perder de la noche a la mañana. Y si no tienes una estructura familiar o algo que te sustente y que sea más poderoso que él, le vas a seguir dando esa importancia que en el momento que lo pierdas te vas a caer. O sea, dedicarnos a lo que nos guste, muchachos. O sea, si van a ver solitos, solitos. O sea, si van a ver solitos, solitos. O sea, si van a ver solitos. No, yo no tengo que ir. O sea, si van a ver solitos. Gracias por ver el video.